Perfecto. Y ahora tenemos lo que son los pasivos. ¿Alguno que me debe el concepto de pasivo? Compromisos. Compromisos. Vamos a decir en consultado lo que el muchacho nos está diciendo que pasivos va a ser todo lo que la empresa debe. Él dijo una cuenta que es cuentas por pagar. Vamos a utilizar esa abreviatura, cuentas por pagar. Pero cuando ya nosotros estemos haciendo los muchachos contables, nosotros no vamos a poner CP. Vamos a utilizar todo el nombre completo. Cuentas por pagar. Buenos días. Otro ejemplo de pasivo. Documentos por pagar. Esto quiere decir que nosotros vamos a ubicar en los pasivos todo aquello que lleve a la terminación por pagar. Y los vamos a clasificar de dos formas. Pueden ser pasivos a corto plazo si son a menos de un año. Y vamos a llamarlos pasivos a largo plazo si son documentos o deudas que la empresa adquiere a más de un año. Ahora tenemos lo que es el capital. Aporte de los socios. Aporte de los socios. Es correcto. Es todo aquel dinero que los socios o los dueños de la empresa estén aportando al negocio. Entonces, dentro de lo que son el capital vamos a tener varias cantitas. ¿Alguien que me diga alguna? Capitalidad. Capital social. Galancia. Se llama utilidades. Es utilidades retenidas. Digamos, es cuando la empresa ya realizó todo un ciclo contable y llegó a la determinación de que si sus ingresos fueron mayores que los gastos, obtuvo una utilidad. Pero, si sus gastos fueron mayores que los ingresos, ahí está adquiriendo una pérdida. Entonces, vamos a poner utilidades retenidas. Y tenemos en otro grupito de cuentas que más que todo nos vamos a enfocar en esto. En los ingresos y en los gastos. Tenemos los ingresos. ¿Qué es lo que tenemos por ingresos? Digamos, no lo llamamos como ganancia. La ganancia es ya cuando yo... Vamos a decir, es todo aquel dinero que la empresa recibe por las transacciones que realicen. Porque la empresa también tiene ingresos por aportes de los socios. Pero no los vamos a clasificar como ingresos. Los ingresos van a ser aquellos dineros que la empresa recibe por la actividad que ella realiza. Ya no sé, ventas de servicios, ventas de mercaderías. Que tenía una platilla ahí ociosa, que tenía un activo ocioso, digamos un poco de plata, que no la estaba utilizando. Y en la cuenta no hace nada. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a ganar ese milloncillo de colones o cinco millones y lo voy a invertir. Lo voy a invertir y la empresa va a recibir ingresos por intereses. Y así sucesivamente. Bueno, ¿y los gastos van a ser? Gastos. ¿Pero cómo lo podríamos...? ¿Cuántos años se tiene que hacer para continuar? Es correcto. Van a ser todas aquellas transacciones o movimientos que la empresa va a realizar para que la empresa pueda operar. Dentro de los gastos podríamos incluir gastos por alquiler, sueltos, cargas sociales, servicios públicos. Pero cuando se llama servicios públicos es importante que nosotros los desglucemos. Para efectos de que la empresa, cuando esté haciendo un análisis, observe cuál de todos los gastos por servicios públicos es el que le está consumiendo más. Y así hacer ajustes y ver cómo puede ahorrar dinero. Entonces tenemos estos cinco grandes. Activos aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Pasivos disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Capital disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Ingresos disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Gastos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. ¿Alguna duda con respecto a esta parte? No. Ok. Ya teniendo claro, esto es muy importante que ustedes se lo aprendan, porque con base en esto es que ustedes van a poder realizar los asientos de diario respectivos. Ahora, nosotros habíamos hablado que la contabilidad de este es un proceso, ¿verdad? ¿Qué significa que es un proceso? Que va a empezar a realizar una serie de pasos hasta llegar a lo que es la utilidad, la determinación de la utilidad o la pérdida que la empresa va a tener en un cierto periodo. Ahora, entonces vamos a decir que el ciclo contable va a tener una serie de etapas. Cuando ustedes empiezan a realizar, digamos, a realizar una contabilidad, ¿por qué empiezan ustedes? Por los asientos. Los asientos. Significa que ahí va a aparecer lo que es el evento o la transacción comercial. Cuando ustedes empiezan, aparece un evento, aparece una transacción. Hubo un intercambio ahí de algo, llámese una venta de mercaderías, llámese un pago de salarios, un pago de sueldos, de agua, de luces, etc. Una vez que aparece el evento, ¿qué es el siguiente paso que ustedes tienen que hacer? Registrar. Ok. Analizar el evento. O sea, ustedes... Análisis y registro de la transacción o del evento que se está haciendo en este momento. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes tienen que leer qué está sucediendo. Ahora, muy importante que para el resto de lo que son los principios contables, es importante que cuando ustedes realicen el análisis y el registro, pongan la mayor cantidad de información para que en el momento que ustedes, por ahora o por vez, se tengan que ir de la compañía o el contador o ustedes los contraten en otra empresa, que ustedes lleguen y sepan qué fue lo que sucedió en esa transacción. Es importante en este caso que ustedes pongan la fecha, utilicen las cuentas correctas y le pongan el detallito. Por ejemplo, que el asiento número uno se está pagando el alquiler por seis meses. Entonces, ustedes hacen el asiento alquiler pagado por adelantado contra efectivo y el detallito, registro del alquiler correspondiente a los próximos seis meses. Ahora, al poner seis meses, es importante que ustedes pongan la fecha para ubicarse en qué momento se dio la transacción y así posteriormente, cuando tengan que hacer el asiento de ajuste, que ahora lo vamos a ver, lo hagan correctamente. Una vez que ustedes ya registraron todas las transacciones que se fueron dando en el mes, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? La mayorización. ¿Qué significa mayorizar? Pasarlo al mayor, o sea, pasarlo a las cuentas. ¿Con qué propósito yo voy a hacer esto? Cuando ustedes analizan, cuando ustedes empiezan a hacer los asientos de diario, el leer la información, así por asientos de diario, va a ser muy cansado. Porque, digamos, en la transacción uno, afectamos la cuenta de efectivo. En la transacción seis, afectamos la cuenta de efectivo. En la transacción doce, afectamos las cuentas de efectivo. Para ustedes va a ser muy difícil como empezar a decir, ah, aquí hay una cuenta, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, hacemos lo que es la mayorización, o sea, agrupamos en una cuenta lo que todos los movimientos que esa cuenta tuvo, para que al final yo diga, me quedó tanto de dinero. Entonces, yo digo, en efectivo tengo tanto, en cuentas por cobrar tengo tanto, que yo debo tanto. O sea, agrupo, agrupo todo, y así yo voy a tener un panorama más claro de los movimientos que tuvo cada uno de las cuentas. Entonces, una vez que yo mayorizo, ¿qué hago? Confecciono los... Correcto. Vamos a hacer los balances o los estados financieros. Los estados financieros, llámense estados de resultados, balanza de comprobación, balanza de situación, me van a dar una visión ya más clara, porque yo, a través de los balances, yo voy a ir resumiendo, resumiendo, a tal punto que yo voy a poder leerla mejor. Una vez que yo ya mayorece, vamos a utilizar los estados financieros. Entonces, ¿cuál es el primer estado que yo voy a hacer? La balanza de comprobación. ¿Cuál es el otro lado de el problema? ¿Qué tenía eso? Eso es el balance de prueba. ¿Cuál es el balance de prueba? ¿Y para qué me va a servir eso? ¿Para qué me va a servir la balanza de comprobación o de prueba? Podríamos llamarlo balanza de comprobación de prueba. Verificar el saldo ¿Cuál es el saldo? Si se le va a hacer el saldo Correcto Le va a hacer Para verificar Y para mantener el equilibrio contable La misma cantidad que yo puse en el dedo Sea la misma cantidad Que yo puse en el averlo Si yo no hago esta balanza ¿Qué va a pasar? Que sigo confeccionando Los demás balances Y si esta balanza no está equilibrada Todo lo demás Me va a repercusir Entonces esta balanza lo que yo voy a hacer es Copiar todas las cuentas En dos columnitas En tres Las cuentas, el debe y el haber Al final yo sumo Y esas dos cuentas El debe y el haber me debe de dar exactamente Lo mismo, tiene que ser igual Si a mi eso me da igual Entonces quiere decir que yo puedo continuar Realizando los demás Estados financieros Una vez que yo hago la balanza De aprobación o de prueba ¿Cuál es el siguiente Estado financiero? El estado de resultados Y este para qué me va a servir Para ver si hay utilidad o pérdida Es correcto Me va a servir exactamente Para verificar Si en ese periodo contable La misma tuvo ganancia O pérdida Y voy a obtener ganancias ¿Cuándo? Los ingresos fueron mayores Que los gastos Y obviamente Voy a tener pérdida Cuando yo gaste más De lo que recibí Perfecto ¿De situación verdad? También se le llama No La situación va a ser Otra Ahorita lo vamos a ver Una vez Que yo hago listado Los resultados ¿Qué sigue? Pero antes de hacer El balance general Yo necesito hacer Lo que se llaman Los asientos De ajuste Que eso lo vamos a ver ahora No, perdón No, no Vamos a hacer los asientos de cierre Perdón Asientos Asientos de cierre ¿Cuáles van a ser esos asientos? Van a ser aquellos asientos de diario Que yo voy a realizar Para cerrar todas las cuentas De ingresos Y gastos ¿Y por qué yo voy a realizar Este asiento? Para cerrar esos gastos ¿Por qué estos ingresos Y esos gastos Corresponden únicamente A ese periodo? Por ejemplo Que durante este mes Yo consumí 5 mil colores de luz Sin que Durante este mes Consumí 5 mil colores De electricidad Esta cuentita Yo no la puedo Trasladar Al periodo siguiente ¿Por qué? Porque yo A través del estado De resultados Yo ya Lo que hice fue Si tuve pérdidas O gastos Entonces esta cuentita Esta Pertenece únicamente A este periodo Entonces yo Necesito que me quede Con un saldo Cero Porque en el siguiente periodo ¿Qué va a pasar? Yo vuelvo a consumir luz Vuelvo a pagar salarios Vuelvo a gastar suministros Etcétera Se tienen que ir cerrando Para no irlos acumulando No se pueden acumular Pertenecen únicamente En el periodo En que se dieron Y los asientos de cierre Únicamente se hacen Para las cuentas De ingresos Y gastos Tengan eso presente Asientos de cierre Únicamente Para cuentas de ingresos Y cuentas de gastos ¿Por qué? Porque pertenecían A ese periodo Porque yo no cierro La cuenta de edificio No cierro la cuenta De efectivo No cierro la cuenta De Vehículos Maquinarios Porque todas Esas cuentitas No se gastan En un mes Ni se gastan En un año Por ejemplo Un edificio Dura 20 años Que es Yo lo voy consumiendo Durante los 20 años No las puedo cerrar Porque no se consumieron En ese mismo periodo Entonces Solamente Cien cuentas De ingresos Y gastos Una vez que yo hago esto ¿Qué hago? Lo que dijo un compañero El balance El balance General O de situación Este es el último Que se realiza Este es el último Balance Que yo realizo ¿Y para qué me va a servir Ese balance? Para mostrar El dinero Correcto Me va a mostrar En qué posición financiera Se encuentra la empresa En este momento Entonces Al yo tener Los activos Clasificados Al tener los pasivos Clasificados Y al tener el capital Es como una fotografía Es como una fotografía En pequeño Resumida De la actividad Económica Que tiene la empresa Entonces Por ejemplo En este mes Yo quedé con cuentas Por cobrar Con 5 mil colones Terminé con efectivo Por 10 mil colones Pero resulta Pero resulta Que yo tengo cuentas Por pagar Por 3 mil colones Entonces Al yo tener Las cuentas Ya Con una fotografía Entonces Yo empiezo a hacer Lo que es El análisis financiero De la compañía Entonces yo digo Bueno Me deben 5 mil colones Tengo efectivo Por 10 mil colones Pero Yo estoy debiendo 3 mil colones Entonces ¿Cuál puede ser Una decisión financiera Que se tome En este caso? Si tengo 10 mil colones Y estoy debiendo 3 mil Lo más lógico es Pagar ¿Verdad? Entonces Digo yo Bueno Todavía me quedan 7 mil colones Entonces Yo esos 7 mil colones No los voy a gastar En nada Los voy a tener ahí Entonces ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es la decisión Que puedo tomar ahí? Me quedan 7 mil colones Y no los voy a gastar ¿Una decisión Que puedo tomar ¿Cuál es? Invertibles Invertibles Exactamente Voy a invertirlos A un mes Dos meses No sé A como Ustedes lo vayan A presentar en dinero Entonces Tienen el dinero ocioso Lo invierto Y así me va a generar Otro tipo de ingreso Que va a ser el ingreso Por intereses Ok Quedó claro esto Recuerden Que estos son Los procesos Que ustedes tienen que Realizar En el ciclo contable Aparece el evento La transacción comercial Analizan La transacción Que se está generando Y La registran Muy claro Tienen que En contabilidad No hay cuentas Que se llamen Carros Ni cuentas Que se llamen Casas Ni cuentas Que se llamen Dinero recibido Nada de eso Contabilidad Parece que en el libro Este Hay un cataruto De cuentas Entonces ustedes Analizan Si estoy recibiendo Plata ¿Dónde? ¿Qué cuenta Lo voy a meter? Efectivo Si compro un carro Vehículos Vehículos Y así sucesivamente Simplemente Que ustedes Analicen la transacción Y busquen No se maten la cabeza Pensando Uy ¿Dónde iba a esto? Para eso existen Los catálogos De cuentas En todas las empresas Existen Dichos catálogos En el caso Digamos De las empresas Turísticas Va a variar un poco Lo que son Los activos circulantes Que Digamos En el caso Como habíamos hablado Los inventarios En los hoteles No se llaman inventarios Se llaman inventario De blancos O inventario De alimentos O inventario De bebidas Y ahí va a estar Clasificado Dependiendo De cómo se funcionan La ventaja Que hayamos En hoteles Y todo eso Casi que no existen Las cuentas Por cobrar Porque casi todo es Pagando ¿Verdad? Eso si van a haber Van a haber unos cuentitos Que van a ser las cuentas Cuando paguen por tarjeta de crédito O sea Hay un tipo de transacción Que se da Que posteriormente Vamos a analizar Una vez que yo realizo El registro Voy a mayorizar Voy a Voy a agrupar Todos los movimientos A través de la mayorización De cada cuenta Realizo los estados financieros Primero Comprobación Como su misma palabra Es comprobar Que todos los movimientos Del debe Sean exactamente iguales A los movimientos Del haber Seguidamente Hacemos el estado De resultados Para comprobar Si la empresa Tuvo ganancia O tuvo pérdida Ahora Este estado Importantísimo Para la empresa Porque Si la empresa Está teniendo pérdidas Es importante Analizar Las cuentas De gastos Verificar Que es Lo que a mi Me está generando Esa pérdida Entonces por ejemplo Si La cuenta De electricidad Me está generando Demasiado Demasiado Gasto Yo ahí Tengo que tomar Una decisión De utilizar Políticas De sostenibilidad ¿Verdad? En muchos hoteles Aparecen Los motovictos Por favor Apague la luz Si no Utilizar el aire Acondicionado Por favor Apáguelo Si es posible No utilicen Agua caliente Si es un lugar Digamos Como Punta En la zona Está raro Que nos bañemos Con agua caliente ¿Verdad? Lo que pasa es que Hay gente Que por costumbre Lo hace Entonces nosotros A través de políticas Podemos Educar a la gente Para Que nos ayude A ahorrar energía O lo que hago Es poner Paneles Solares ¿Verdad? Entonces por eso Es importante Que estas cuentas Del estado De los dictados Yo las tenga Bien bien desglosadas Para ver Cuál es La cuenta Que a mí me está Generando Mayor gasto Una vez que ya Yo tengo esto Paso a lo que son Aciendios de siembres Que son Cerrar gastos E inmensos Y por último Voy a ver La fotografía Financiera De mi empresa A través de él Balanza general O balance de situación Voy a ver En que posición Estoy yo Si necesito Si tengo plata Ociosa O Si tengo mucha deuda O voy a ver Si solicito Empresa ¿Verdad? El bando Etcétera Etcétera Ok ¿Comprendido esta parte? Ok 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 Juanita ¿Qué si le haces El milito? Claro Bueno Yo siempre he hecho Intómica ¿Verdad? ¿Qué es el que no va a trabajar? Es el que va con el profesor La idea de echar intómica Es poder ver la clase O entre cómo trabajan los tutores Que tenemos computadas Cómo se desarrolla Toda la fotografía Como tal Que es importante Para nosotros A la hora De tomar decisiones Primero que nada Voy a decirles Que estén aquí Ustedes son los que nos lo tienen A nosotros Nos lo están Felicitarlos Yo soy una enamorada De la profesión que tengo Y espero que ustedes También Porque si no es tan normal ¿Verdad? Que la gestión turística Es algo bellísimo Que les permite Trabajar en montones De ramas De la actividad turística Entonces Es parte de la riqueza Que tienen No necesariamente Tengo que estar en Hotel Puedo ser Estar en tu operador En congresos Como consultor Etcétera Lo importante es que nosotros Seamos muy dinámicos Y que podamos ver Toda esa gran rama De opciones Que ofrece esta profesión Que no la ofrece Más Aquí Puedes estar Con botas Llenas de barro En una montaña Puedes estar Atendiendo un evento Un hotel Etcétera Etcétera Es bien dinámica Y bien rica Así que yo siempre Los felicito Porque escogieron La mejor profesión del mundo Para mí Y espero que para ustedes También Ahorita De esta tutoría Si llevo una enseñanza Y quisiera que ustedes Me retroalimentaran Si me estoy equivocando No Las tutorías Las vemos Con una dinámica Diferente No es una clase Presencial Como se dan En otras instituciones En otras universidades Donde el estudiante Va diario O varias veces A la semana Que se ve En nuestra clase Sin embargo Ahora que veíamos Igual aquí Impartiendo esta lección Es decir Bueno La de contabilidad Como que es diferente Y por favor Díganme Si me estoy equivocando Cuando iniciamos La tutoría Se supone Que el tutor Viene solo A sacar dudas Y a ingresar Otra dinámica De que no Estoy viendo Ahora Yo me preguntaba Ahí sentada ¿Por qué? ¿Será? Y esta pregunta Es para los ¿Será Que la tutoría De contabilidad Debe impartirse En la forma En que se está Impartiendo aquí? Definitivo ¿Por qué? No entiende nada Entonces dice Como que viene aquí Profe y tal cosa Profe y tal cosa Y todo como salteado Todas bien Todo no se enreda más Entonces él viene Y explica Con un orden Todo 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 Lleva a la secuencia Digamos así Al proceso que está Explicado Desde que da la secuencia Es los pasos De la forma En que se explica Además de que Como está presentado Este libro Es un poco más difícil Llevarlo en casa Solo Sin una guía De cómo ir haciendo Las cosas Porque también Se complica un poco A usted libre Le resulta complicado Sí A la hora de hacerlo Ese ejercicio Y más que a la hora De hacer la práctica En el examen Viene diferente Como viene en el ejercicio Bueno Eso sí lo es Que lo que haré Además que yo creo Que esta es la Para mí Es la única materia Que es la más diferente De todas las De la carrera Que implica Matemar Y todo eso Y a uno nos cuesta Y creo que Es eso Presencial Es algo Que pueda Sí Yo les voy a pedir Un favor Ustedes tienen Las orientaciones De curso De la orientación De curso Y en el correo De doctor Y conmigo Por favor Lector Alimentenme Esta pregunta Para esa respuesta Estamos entrando En un proceso De cambio De las tutorías De cómo se están Impartiendo las tutorías De hecho Estamos capacitando A lectores Yo necesito Herramientas Para poder Defender el punto A ver si me doy A entender Cuando nosotros Tratamos de hacer Algún cambio Toda la dinámica Institucional Nos cuesta En ciertos aspectos Pero si yo tengo Una respuesta O algo documentado De parte del estudiante De que esto Es lo que consideran Ustedes La forma En que se debe Al por y Estas Esas características Para mí Va a ser muy fácil Defender Que esta tutoría Debe impartirse En esta forma Y que no va a ser Cuestionada Porque se impacta En esta forma En el tanto Yo no recibo Esa carta alimentación De parte De los estudiantes Para ver Es un poco Más difícil Poder De tener Con Esos detallitos Siempre son Importantes Que ustedes Los convirtan A nosotros Utilicen El correo electrónico Que aparece En las orientaciones De curso Utilicen El servicio Que se da Martes Y jueves De una Tres De atención A las Con Ahora Que Solo un estudiante Me ha enviado Alguna Pregunta Sobre el trabajo Final Qué lástima Cuánto Duele Trabajar En las orientaciones De curso Y saber Que ni siquiera La leyendo Porque Cuando yo contesto Una llamada Por solo Que me digan Ah Me di cuenta Que en salvo Pues por favor Utilicen Las herramientas Que se les están dando Duele Montones También Tener prácticas Colgadas En internet Y cuando se Revisa el acceso Vemos que nadie Las usó Entonces Me pueden decir Bueno El libro Viene un poco Diferente Bueno ¿Por qué no Utilizamos Las otras herramientas Que la cátedra Nos está dando? Si la orientación Lo dice Yo sé por qué Porque no la leyendo O leyendo Solo partes Y las caras De ustedes Me dicen Que es cierto No estoy limpio Lean la orientación La orientación La palabra Lo dice Los viejos Y el tanto Ustedes No la ven Están ojitos Más ahora Siempre que me llaman A mí Si no tienen la orientación Yo no les voy a contestar La llamada ¿Por qué? ¿Y cómo? Y ahí Y no me da nada Usted tiene la orientación Sí Bueno Ahora si veamos ¿Cuál es el punto Que usted no tiene? Este Ahora Si no tenemos la respuesta Si la mandamos por correo Se la permitimos A nuestro papi Él inmediatamente Está respondiendo A nuestro correo Gánense los puntos De trabajo A mí me acusan De que los trabajos De investigación De los cursos míos Les pongo Un porcentaje muy alto De los trabajos Y me tienen Contra la palabra Casi obligándome a bajarlo Y yo ahí tratando Sostenerme ¿Por qué? Porque desde el mío Desde que ustedes Hacen matrícula Tienen la investigación En la mano ¿Por qué no inician El proceso? ¿Por qué no aprovechan El tutor? ¿Por qué no aprovechan El servicio de trabajo El servicio de trabajo Etcétera? Esos son puntos Que yo siempre he considerado Ganados Para un estudiante Aprovechen las herramientas ¿Qué hago yo con correles? Un porcentaje altísimo A nivel de exámenes Ordinarios Y el trabajo de investigación Que es donde ustedes Pueden moverse un poquito más Le pongo un 1% Les estoy poniendo En otros cursos Hasta un 40% El trabajo de investigación Con cuatro meses Para que no hagan Y lo pierden Y entonces Uno se queda así Y entonces Viven Porque ustedes No sirven ¿Sí o no? Ábreme Esto es una oportunidad Para que lo digan ¿Es cierto o no? ¿Estoy equivocada Al defender un trabajo De investigación Con porcentaje? Pero por favor Aprovechen Para mí Ese porcentaje Es ganado Desde que hicieron matrícula Es ganado Cosillas rápidas Porque esta clase No quería quitar Mucho tiempo La unidad didáctica Lástima Pero ya A partir del año entrante Entra la nueva unidad didáctica En versión preliminar Viene Enfocada meramente Al turismo Va a ser la primera A nivel Látinoamericano Casi en un día Que solo España Y México Tiene una nueva A nivel de contabilidad Para empresas turísticas Ya específicas Y la actividad nuestra Nos ha tomado mucho tiempo Ha sido bien difícil Sacarlo Viene bien sencilla Y bien bonita Pero este Igual Con todo esto mismo Porque es un proceso Que ustedes tienen que aprender Yo siempre les digo A los estudiantes ¿Cómo se llama La carrera Que ustedes matricularon? A ver ¿Quién me la comprecia? A ver Que hay Ustedes Siempre Me dicen Que no sostenible ¿Qué equivocamos? ¿Y por qué? Porque es la parte De gestión La que guía El proceso Dentro de esta carrera ¿Y por qué? Porque la visión Que se tuvo Es guiarlos a ustedes En un proceso Haciendo el emprendimiento No queremos Yo al menos No quisiera Dentro de unos años Cuando me dicen En la actividad Pues acepta Ciertos puestos Que tiene que aceptar Para ir haciendo Este currículum ¿Verdad? Pero yo quiero Llegar A los lugares Y saber Que vos sos la gerente No que sos El botón Porque tú Yo le he Entonces Para poder ser La gerente Tienes que manejar Todo esto Para poder ser El dueño Tienes que entender Que está pasando Y poder guiar Y poder la mantener En el mercado De la visión De la calidad De la bolsa Porque nosotros Vamos a cuidar Para obtener Un buen estatus De este Es importante Que entendamos Esa parte De gestión Y que no veamos Estos cursos Son herramientas Que me ayudan A mi entendemos Yo pienso Que uno Tiene que mentalizarse En que eso Me va a servir En que lo voy a aprovechar ¿Ok? Porque si no Ya empezamos A ver Porque veamos Cuando vengan aquí ¿Qué dicha Dice el profesor José Joaquín? ¿Qué alegría Todo lo que me hace? Aquí nadie me va a engañar Con mis cuentas Ni porque Por parte de un contador Porque yo sé Yo entiendo A mí me escucharon No sé si tienen Alguna pregunta O algún intento Que quisieran hacer Es que yo estoy Bueno Ahora para Primero Habíamos nuestras Parcas en el servicio Civil Que son las Las normas Que yo fui a suplicar Pero resulta Que para el puesto Que estamos aplicando Que tenemos Todos los requisitos Que nos ayudemos Porque la carrera Que ya no De gestión Tuve Sostenible Y en esta Dentro De servicio Civil De la función De la función De la función De la función Si está En el servicio Civil Comunicirse Con Francisco Porque nosotros Hablamos con él Y nos dicen Apenas están Evaluando todo Para invertir En el servicio Civil Pero eso No nos dejaron Aplicar Para lo único Que está Es para Profesional Para ser Profesor Para trabajar Para trabajar En el servicio Una cuestión En el servicio Entonces hay que Hacerlo aparte El proceso Es necesitarlo Por aparte Hay una palabra Hay una palabra Hay una palabra Que quiero que se la Aprendan Para mandar A esas actividades Que se llama Atinense En mi caso Y les aparece Un montón De carreras Para que O no carreras Puestos Para los cuales Pueden participar Entonces Cuando les digan Que es en el servicio Por favor Les busque La actinencia Del asunto Cómo Eso es muy importante Unas veces Es que Cuando yo llegué A los cordeles Ella vio Y vieron Todo lo que yo tenía Ahí O sea Si tiene Todo el conocimiento Se está pidiendo Todo Y los cursos Y es Pero su carrera Se llama Invención Turista Por el nombre No por lo que Uno Se hubiera llamado Solo Turista Sí Se hubiera llamado Entonces Sí Yo no podía Participar Pero como se llama Asesión turística De hecho Tengo entendido Que Gran Está ahorita Trabajando En otro aspecto Que es Esa parte De Pero ahorita Tendría El servicio Para el lado Para el servicio Sí Porque Mi hermano Trabaja en el Ejército Y yo le consulté A él Y él me dijo Que dice Como el nombre No es tarde El trabajo Con el servicio Turístico Y él No puede Participar Así se hace Yo sí Trabajé Muchos años Porque yo he estado Mucho tiempo En el gobierno También A inicios La actividad turística Este Servicio Social De Que no se Que no se 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 La idea es la guía de las unidades. La mayor debilidad de los estudiantes, aquí que hacemos solo el turismo, que hay a nivel nacional, la debilidad más grande es la debilidad en la parte de gestión. Entonces, va a interrogar hacia el nivel. Vamos a fortalecer, ya no va a ser una contabilidad, posiblemente van a haber dos o tres contabilidades, análisis financieros, etc. La idea es desarrollar las capacidades de los estudiantes. Porque la idea es prepararlos. La idea es que ustedes, vuelvo el punto, yo no los quiero ver viviendo el hotel, yo los quiero ver viviendo el hotel, yo no los quiero ver en un congreso internacional, en Alemania, en otro lado, haciendo este papel. Yo los quiero ver exponiendo y hablando con propiedad, con puestos de ese tipo, para eso los estamos preparando. Por favor, por favor, veas así como más arriba, le va a tener ánimo, no se quieran ver así, con puestos muy mínimos. Para eso necesitamos todas estas herramientas, tenemos que prepararnos, tenemos que tener capacidades desarrolladas, que si estamos en una mesa de negociación nadie nos salga como resultado de un método. No, tenga propiedad y pueda decir, y pueda decidir, eso es lo que queremos de ustedes. Y yo espero que ustedes también quieran de ustedes eso, que todos queremos estar mejor cada día. Ustedes no me digan que ya no me digan. ¡Venme la clase! ¿Qué he dicho ahí? A ver qué, nos toco tantos números. Pero sin embargo es un proceso, no hay nada que se ve que ya nos vamos a poner a hacer unos tantos a nadie. Es un proceso y viene también muy fuerte la parte de sostenibilidad y otras cosas, ¿verdad? Pero es fortalecerlos en este proyecto, porque si no, los niveles de dirección y gerenciales no salen. ¿Quiénes ocupan esos niveles actualmente en las empresas que necesitan? ¿Qué profesiones? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? También sus habitantes. Y nos dan un lugar de turismo. Y que usted llegue y se repare el tema. Y el trabón, no respeto, pero no venga. Entonces, qué bonito, ¿cómo? Que todo el labor en el campo del turismo pueda también se forman, pues, con conocimiento más amplio, ayudar, etc., etc., a saber lo que es el servicio, etc. pero por qué lo cuban esas personas porque hay quienes le dan bien y asumir estos problemas quitémonos de los meriños y asumamos los problemas ok, y ya para terminar y que continúen este volverlos a motivar con los correos, ahorita y quiero que lo sepan la carrera está en un proceso de auto evaluación que hace la institución a nivel interno ¿qué significa eso? que a todos, a Susa y a mí, los que tenemos las cartas nos están revisando los archivos y nos están revisando los discípulos y nos están revisando todo para definir cómo está porque después de un proceso de auto evaluación interna viene el proceso de arquitectura ¿saben lo que es un proceso de arquitectura? ¿quién sabe? ¿han oído hablar de las carreras acreditadas en el área nacional? ¿no? 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 ¿esto? ¿estó? 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 entonces, eso es una acreditación que le hace una mala estudiante es el reconocimiento del título que está obteniendo no solo a nivel nacional sino a nivel internacional pero no a nivel nacional no hay ninguna carrera de trino de la carrera de la universidad y Gracias.